Hoy 9 de mayo estoy de cumple y no voy a publicar esto porque para mí es un día normal, un día irrelevante, un día como todos los días. Pero ¿saben por qué publico esto? Publico esto por todas las personas buena onda que he conocido a lo largo de toda mi vida. Por todas esas personas que me están dando ánimo, por todas esas personas que me tienen estimación, que me tienen respeto, muchísimas gracias. Y tú eres una de ellas. También le agradezco muchísimo a esas personas que a lo largo de la vida me han enviado un cariño y lo recibo con todo mi corazón. Esas felicitaciones que me están dando y esas palabras de ánimo también las recibo. Ahorita les mando un abrazo cibernético porque no puedo dárselos, pero un día al verlo sí se los voy a dar. Tú eres importante para mí y un día pues espero salir de algunos problemas y que vengan tiempos mejores para mí. Te respeto mucho, te estimo mucho, recuerda reaccionar a esto, dale like, dale corazón, deja tu comentario y un día espero celebrar el cumpleaños a lo grande junto a ustedes. Cuídense, nos vemos en la próxima.